Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Y ya no quiero dar lo que no tiene más sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Son muy claro al hablar Sin informaciones que castigan mi centro Solo quiero aquí estar Y todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Viajar en paz Calmar mi ser Y todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás aquí, si lo deseas Este es mi sueño y entre muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz